Llegó el buen fin a FOLI. Estrena ahora y disfruta con pagos chiquitos con tu crédito FOLI. Estrena sala, comedor, estufa o pantalla. Visita FOLI, la mueblería del buen fin. Y aprovecha al máximo este buen fin del 12 al 18 de noviembre. Porque en FOLI, estrenar es muy fácil.